Vamos a ver cómo hacemos Cuando te vuelva a encontrar No veo la margarita Enfriada en el bar Vamos a ver cuánto hacemos En otra hora y lugar Aquí mi espíritu viejo Ya te empezó a extrañar Y ahora te extraño Ya te empecé a extrañar Vamos a ver cuánto hacemos Menos meternos al mar Puedes guardar los secretos Que te trajeron acá Vamos a ver cuánto hacemos Cuando te vuelvo a encontrar Aquí mi espíritu viejo Ya te empecé a extrañar Y ahora te extraño Ya te empecé a extrañar 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 Y ahora te empecé a extrañar Ya te empecé a extrañar